Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la comunidad misionera Sendas de Vida y al devocional que en esta hora llevamos para cada uno de ustedes, dándoles gracias por abrir las puertas de sus corazones, de sus hogares, para recibir este mensaje de parte de Dios. Y quiero ir en esta hora allí a Primera de Pedro 5, 6, que dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Bueno, en esta mañana, esta palabra dice que cuando seamos nosotros corregidos, lo aceptemos con humildad. Y la humildad es lo opuesto al orgullo. Pedro aquí está exhortando a los ancianos y está haciendo un llamado a la sumisión. Pedro se refiere al concepto de la humildad, que es el plan de Dios para el hombre. Es el concepto de la humildad y el plan de Dios es eso, que nosotros seamos humildes. Esto es un consejo sabio y este consejo sabio es para todos, para adultos, para jóvenes, para niños, para ancianos y más para los niños. Si son niños, con más veras hay que enseñarles la humildad. Y la humildad es reconocer que necesitamos a Dios. Nosotros sin Dios no podremos salir adelante. Sin Dios no seríamos nada realmente. Entonces, por eso es que Dios pide que nosotros seamos humildes, porque es cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Y vemos aquí que es sin excepción. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Por nuestros pecados, porque Dios nos guíe a elegir la humildad. Que Dios sea el que nos dirija cada día para que nosotros podamos elegir la humildad. Y nos deje ver en qué área de nuestra vida necesitamos humildad. Qué área de nuestras vidas estamos necesitando humildad. Y con la ayuda de Dios, nosotros podremos trabajar con cada una de las áreas en donde no hay humildad. Y de esta manera, Dios nos exaltará en el momento que nosotros necesitemos de Él. Y que sea Él el que nos exalte y que no nos exaltemos nosotros, sino que venga esa exaltación de parte de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga y quiero orar en esta hora, Padre. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Y siempre nos está hablando a través de tu palabra. Señor, a través de tu Santo Espíritu nos habla cada día. A través de tu palabra nos cista. A través de tu palabra nos reconviene. A través de tu palabra nos aconseja. Nos da sabiduría para conducir nuestras vidas, Padre. Hoy te doy gracias, Señor. Y te bendecimos porque nosotros podemos tener esa humildad porque ya fue dada por ti para nuestras vidas. La humildad, Señor amado, que nos lleva a reconocer que tú eres Dios. La humildad que nos lleva a reconocer que te necesitamos. Que lejos de ti no podemos hacer nada, Padre. La humildad, Señor amado, que nos invita a reconocerte en todos y en cada una de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor amado. Si en algún momento, Señor, el orgullo ha estado por encima de la humildad, por encima de ti, Señor amado. Te pedimos que nos perdones, Dios de gloria, porque realmente tu mano poderosa es la que nos levanta y nos exalta en el momento conveniente, en el momento que lo necesitamos, Padre. Hoy te bendecimos por darnos corazones humildes para reconocer el señorío, la grandeza y el poder tuyo, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.